Sobre la locución presidencial de hace unos minutos por Humberto de la Calle en su cuenta de X. Petro dice cosas ciertas, hubo manipulación del incidente, helicópteros. Hay resistencias que buscan impedir o dilatar la elección del fiscal general. La presentación de una terna independiente es una importante decisión de Petro que merece aplauso. Pero la narrativa de Gustavo Petro no solo banaliza el incidente, sino que mezcla en el mismo saco a quienes tienen intereses inconfesables revueltos con quienes critican la organización desde la presidencia de movilizaciones bajo un manto de odio que hacía previsible la violencia. No hubo precauciones para evitar que el de la protesta se pasara a la sonada dirigida a forzar no solo la decisión, sino el momento de decir que es parte de la competencia y la libertad a la corte. En el fondo, al aseverar que esto es una pelea entre la decencia y el narcotráfico, termina sin decirlo, y quizás sin proponérselo, poniendo a la corte en el bando de la impunidad, omitiendo siquiera una palabra sobre la intervención del presidente de la corte que dijo que la democracia estaba en vino. Conclusión. La corte debe tratar de tomar una rápida designación para superar esta delicada situación, pero el que sea conveniente la rapidez no puede hacerse en sacrificio de la autonomía de la justicia. Toda narrativa exagerada e imprecisa termina disimulando el grave hecho dirigido a presionar de manera indebida a la corte, no porque ella esté exenta del juicio ciudadano, sino por dos razones. Dos puntos. La protesta no es igual a la sonada y cuando la protesta se organiza desde el Ejecutivo, se corre el riesgo de generar desequilibrios estructurales en la distribución del poder en el Estado de Derecho. A las movilizaciones fabricadas desde el gobierno les falta un aire de autenticidad muy cercano a la metodología del mesianismo. Y de fondo, si la fiscalía pasa de ser instrumento de la lucha contra el delito a protagonistas de la alta disputa política, con las inevitables tensiones que esto produce, entonces hay que salirle al paso a esa deformidad.